Bueno, muy bien, nos encontramos en esta tarde aquí en el museo porque hay un evento muy importante que se viene este fin de semana. Bueno, y aquí las que estaban presentes nos van a contar específicamente de qué se trata. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Nosotros desde la Asociación Amigos del Museo Rincón de Historia estamos acompañando acá a Nancy, que va a hacer una presentación. Lo primero que queremos decir que el 18 de mayo, como en todo el país, se conmemora el Día Internacional de los Museos. Ese día, desde el momento del 1977, ya se está conmemorando esa fecha y el ICOM, que es la entidad que lo organiza. Este año, como todos los años, tienen un lema. El lema de este año es Sostenibilidad y Bienestar. Quiere decir que lo que nosotros vamos trabajando, si bien todos los años lo hacemos, este año hacemos en particular un evento. La idea es, esta vez vamos a salir de nuestro museo. Casi siempre hacemos todo dentro de nuestro lugar. Si bien lo hacemos en este lugar, la idea de la conservación del patrimonio se va a trasladar al cementerio de Salto. Es decir, vamos a hacerlo acá, pero a ver una charla específica relacionada a los cementerios de Salto. Somos porque fueron. Es preservar el patrimonio histórico y cultural de nuestro pueblo, como es el cementerio. Para que este cementerio no sea un patrimonio olvidado. Excelente. Bueno, muy interesante, muy profundo, pero además siempre manteniendo nuestras raíces, nuestra historia. ¿Verdad? Con respecto... Bueno, cuéntenme más sobre también la importancia que tiene este evento. Nosotros, desde el museo, la asociación y la dirección, respaldamos a Nancy, que va a ser la que va a dar la charla, y lo adherimos a la visión mundial de los cementerios como patrimonio cultural de los pueblos. Porque consideramos que proteger el patrimonio material e inmaterial, natural, es estar cuidando el pasado, el presente, y también proyectándonos hacia el futuro. Exacto. Bueno, Nancy, queremos entonces que nos expliques un poquito más. Además, bueno, cómo se abordan estos temas, cómo es un poquito la presentación de esta charla, y por qué la importancia de conservar el patrimonio del cementerio. Bueno, en principio te comento que yo formo parte de la red argentina y de la red iberoamericana de cementerios patrimoniales, donde de casi todas, de muchas ciudades y de todas las provincias, tenemos nuestra reunión, nuestro encuentro anual, donde cada uno va transmitiendo su experiencia, sus avances, y todo para tener el valor de algo que es un valor histórico. El cementerio es un reflejo de lo que es la ciudad. Ahí tenemos a todos los que formaron parte y nos enseñaron cosas buenas y cosas no buenas, pero que nos enseñaron. Tenemos todos distintos estilos arquitectónicos. Es un museo a cielo abierto. En realidad, este desalto, ahora con el apoyo del Intendente Municipal, estamos en camino para la musealización. Tenemos pasos que seguir, pero estamos en camino y se van a comenzar a hacer circuitos y recorridos para ver los distintos estilos arquitectónicos, la orfebrería, la historia, los personajes populares, los personajes ilustres, hacer distintos recorridos y dándole valor. Todo eso también se puede insertar en lo que son los estudiantes de las escuelas técnicas, por ejemplo, para incorporarlo en distintos tipos de tareas. Así que es muy abarcativo y el valor de cada persona que actuó y que estuvo en salto tiene su espacio. Y también, siguiendo alineamiento del ICOM, en el cementerio se están haciendo trabajos y tareas que hacen a la integración, como son las rampas, los parques, poner ahora asientos para tener a todos incorporados en el lugar. Bueno, este evento se va a realizar cuándo, a qué hora y quiénes están invitados. ¿Puede participar toda la comunidad? Lo interesante es que participe toda la comunidad. Es en el Museo Rincón de Historia, aquí, el domingo 21 a las 20 horas. Estamos en la calle Buenos Aires y Maipú. Es importante porque esto funciona y se enriquece con el ida y vuelta de cada uno. Cada persona puede ir aportando y todos vamos participando y recordando. Y eso es lo que lo mantiene vivo. Es una misión muy importante. ¿Qué complejidad tiene? ¿Por qué es tan importante tener en cuenta el cementerio? ¿Y cómo van a intervenir ustedes directamente? Es desde... Yo participo en nombre propio, en este caso con el apoyo del municipio, pero siempre en grupo, integrando a los que van formando parte. Y es desde la gratitud. Es cambiar la visión. El dolor está implícito siempre, eso es indudable. Pero si podemos ir desde la gratitud y mantenerlo en buen estado, valorando todo lo que hay, poniendo en valor, que la gente vaya no solamente a ver lo que es de Pancho Sierra, que es sumamente valioso, sino también de otras personas, las construcciones, nuestros propios seres queridos que así están, simplemente como un momento, que estén en un espacio que esté integrado a lo que es la ciudad, en buen estado y conservación. Y que están avanzando mucho y toda esa información la vamos a brindar a la reunión. Excelente. Bueno, creo que nos reiteren, sí, horario y lugar, y obviamente la importancia que tiene ser parte de esta charla. Sí, nuevamente los invitamos acá al Museo Rincón de Historia, el mismo domingo 21 y en el horario de las 20. Como siempre, nosotros recibimos a toda la gente con mucho placer y nos gusta estar en esto, que es un proyecto comunitario, porque realmente se le da algo más a la comunidad. Es una de nuevas cosas. Fundamentalmente creemos nosotros que hemos visitado museos, porque, museos, perdón, cementerios, en lugares, que en las ciudades también da una identidad ir a ese lugar. Especialmente en este lugar donde ha habido tantos inmigrantes. Entonces tenemos a lo mejor tumbas de irlandeses, de italianos, de franceses, que son los que hacen a la característica de un momento de esta ciudad que fue la que fue creciendo. Así que estamos invitados porque creo que la charla audiovisual y también vamos a terminar con algún detalle musical como siempre. ¿Algo para agregar? Listo. Los esperamos a todos. La entrada, como siempre, en todos los actos que se hacen acá, es libre y gratuita. Así que invitamos a todos, a los mayores, los adultos, que quizás tengan un poco más de apego con lo que es toda la temática del cementerio, y también a los jóvenes, porque hemos estado viendo algo de lo que va a tratar Nancy y realmente es muy interesante y es un tema que nunca acá en el museo se abordó. Así que... Nancy, si te tengo que preguntar tu opinión particular con respecto a nuestro cementerio o tu mirada general de cómo se encuentra actualmente, ¿qué nos dirías? Está muy bueno, en el último tiempo han estado trabajando mucho, el personal mismo que le tocó trabajar en una época durísima como fue la pandemia, en una circunstancia especial y momento especial, y no solo desde la calidad humana, sino que han estado avanzando en cosas simples, que haya agua en las canillas, llevar agua al primer piso, poner pasamanos en las escaleras, poner rampas, todo ese tipo de cosas, reparar veredas, que la gente pueda transitar. Es un trabajo de espacio, lleva tiempo y lleva dinero, y en estos momentos hay, en general, en todos lados, otras prioridades. Pero está muy bueno y es muy digno de ver. Bueno, gracias a vos. Siempre el canal nos acompaña y esta es una nueva oportunidad. Reiteramos, el domingo próximo a las 8 de la noche, acá en el Museo Buenos Aires y Maipú.